En la época decembrina, las autoridades han confirmado que se dispondrá de cerca de 45.000 uniformados en todo el país para garantizar seguridad y bienestar en las celebraciones. Siete estrategias dentro del marco de la prevención, la vigilancia y el acompañamiento fueron las que se establecieron para que en diciembre las actividades estén lo mayor reguladas posible. Esos siete aguinaldos redundan alrededor de, primero, que se maneje la pólvora en manos de expertos, segundo, el manejo de la seguridad vial, tercero, que haya una tranquilidad y seguridad ciudadana, cuarto, que tengamos unas vacaciones protegidas y en familia, quinto, que hagamos celebraciones responsables, sexto, que hagamos compras seguras por internet y séptimo, que tengamos una protección ambiental y geológica adecuada. Respecto a la pólvora, las autoridades hicieron un llamado destacando que entre el primero de diciembre de 2019 y el 10 de enero de 2020 se registraron en el país 839 casos de personas quemadas. Los comercios también serán vigilados para evitar aglomeraciones y el servicio articulado será 24-7 para atender cualquier emergencia que pueda surgir durante las celebraciones.